Y esta es otra exclusiva más de mi compadre, el famoso Lalo, el que representa a los padrinos Y maravillas de la cumbia, USA, en Manhattan, New York, échale, 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 sabor Y este es un éxito más de la audición perfecta de sonido popular en New York Ya no ves más allá de tus ojos y el amor descansó en tu corazón Tu sentir que agotas en tu alma, te está nublando la razón Tu no debes contar sobre lo que te venden en sueños la verdad Esta es una miseria, ellos están aquí, solo para mentir, no para ser más infeliz Y este es un éxito más allá de tus ojos y el amor descansó en tu corazón Tu sentir que agotas en tu alma, te está nublando la razón Te está nublando la razón Y venga el saludo para Benja Agus y Ángel, sonido de rumberito, los hermanos Solano Desde el Bronx, Nueva York Y todos los staff técnicos, los sabrositos del cabo Y el saludo se va para Criseta Ángel, la única y original en San José la Rosa Ángel Yo no ves más allá de tus ojos y el amor descansó en tu corazón Tu sentir que agotas en tu alma Está anulando la razón Tú no debes contar que todo lo que te venden enseño es la verdad Esto es una miseria, ellos están aquí Que no para mentir, no para ser más infeliz Este es tu objetivo Ya no ves más allá de tus ojos Y el amor descansó en tu corazón Tu sentir que agotas en tu alma Está anulando la razón Está anulando la razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!